Vamos a escuchar a Alberto Rodríguez Sá. Presten atención porque es muy interesante el análisis que él hace, que compartimos. Militante, militante. La resistencia, nadie se sentía político. Casi era despreciable sentirse político, no. Éramos militantes, militantes. Gracias, esta exquisita militancia. Quiero hablar del libro, del momento, la etapa histórica en que se escribe este libro con el testimonio y la presencia en el centro del poder peronista del autor de la obra representando en ese momento a la juventud peronista. Ese momento histórico es un momento de la resistencia donde hay un despliegue de fuerzas, un atropello final para lograr el objetivo que era el retorno de Perón a la Argentina y que él mismo fuera presidente de todos nosotros. Es una etapa y el peronismo, el peronismo nace el 17 de octubre. Esto es una clave nuestra. Un día antes de que salieran Berizo y Ensenada, Avellaneda y todo el país, los trabajadores a reclamar que queremos a Perón, un día antes no hay peronismo. El peronismo nace ese día. Ese día nace el liderazgo de Perón, la lealtad entre el pueblo a Perón, que es un camino de ida y vuelta. Porque ¿cómo puede ser un movimiento que no tenga ideología? Nace la ideología que está ahí en ese queremos a Perón. Eso empieza a ser el germen y es la ideología peronista. Y es la ideología de la resistencia peronista. Ese queremos a Perón está diciendo queremos el liderazgo de Perón, queremos Perón en libertad, queremos vivienda, queremos trabajo, queremos hospitales, queremos universidad pública y gratuita, educación pública y gratuita. Queremos los derechos de la mujer. Esto se consolida en esos 10 años de gobierno. Que no hay que justificarlos, son tan extraordinarios, que no hay que justificarlos, sino decir lo siguiente, miren, esos 10 años de gobierno le dan a la Argentina no sólo el baño de justicia social o los derechos de los trabajadores o el voto femenino. No. Le dan a la Argentina algo así como podríamos decir la viabilidad económica, la infraestructura. Poner a la Argentina en el mundo con la prueba al futuro. Y esto es complementar o terminar la formación del Estado Nacional. El Estado Nacional lo hicieron los cimientos, la primera parte, lo hicieron los conservadores. El Estado Nacional requiere banderas, carapeles, escudo, himno, límites, constitución, corte suprema, división de poderes. Eso lo hicieron los conservadores. Después vinieron los radicales y pusieron de alguna manera en vigencia el 14 de la Constitución y los derechos civiles y pusieron el voto universal para el hombre. Pero faltaba todo lo demás. La Argentina en el mundo, la Argentina mirando el progreso, la infraestructura económica para el desarrollo económico y la integración de los trabajadores. Esto lo hace el peronismo. Esta es la grandeza de esta etapa del peronismo y del 17 de octubre y estos 10 años de gobierno. Bueno, viene la revolución fusiladora con todas las tragedias que describió Juan Manuel de la caída del peronismo y acá hay dos pequeñas etapas. Una pequeña etapa que hay que mirarla porque marca lo que es Perón en la conducción. Primero es Lonardi, septiembre 22, 23 de septiembre hasta noviembre. Lonardi de alguna manera vamos a decirlo fácil, se mete contra Perón. Perón es el problema y no conforma esto a los círculos opositores o antiperonistas. Lo derrocan y viene ahora Aramburu. Y Aramburu se mete contra Perón, contra el peronismo, contra la marcha peronista, bueno, el famoso decreto contra el auto justicialista, contra las tres banderas, todo lo que pueda ser mencionado que tenga un tinte de peronista. En diciembre, Perón, en el periodo ese no había como dicho nada. Me había quedado callado. Cuando viene ya Aramburu y con esta política, en diciembre es la primera carta donde él dice lo siguiente. Bueno, visto esto, como siquiera lo voy a hacer corto, me pongo al frente, asumo la jefatura del movimiento peronista y comienza la resistencia peronista. Diciembre del 55. Después manda una segunda carta o una segunda explicación donde explica qué es la resistencia. y la resistencia es el sabotaje al régimen, la huelga, la oposición, trabajar a desgano y no aceptar y los presos políticos y empieza la resistencia con instrucciones de qué hay que hacer. Bueno, la resistencia es gloriosa. El liderazgo de Perón es una inteligencia fantástica y va teniendo etapas de desarrollo donde se van produciendo hechos de sabotaje, toma de frigorífico Lisandro Latorre, bonito, y se van produciendo momentos de persecución que presos políticos cuando se escapan los presos políticos que estaban Cámpora, este, bueno, los que se escapan John William Cook, claro, John William Cook, Cámpora, bueno, todo eso van siendo hitos de la resistencia. Viene una cuestión muy importante, en el 58 aparece el libro de Perón, la fuerza, el derecho de las bestias, tomando una frase de Cicerón, y eso ya es muy importante porque da muchos argumentos y seriedad en los fundamentos del peronismo y la justificación, si se quiere, de la etapa de gobierno y de la resistencia. Y aparece un momento especial donde va a venir la constitución, la constitución del 58 que es con la proscripción del peronismo que intentan atraer a los gremios que estaban proscriptos, intervenidos, perseguidos, el cadáver de Evo Perón, bueno, todos estos temas tremendos. Y entonces empieza una especie de seducción a los gremios y ahí aparece un hito muy importante, el gremialismo se divide en dos, miren que no son tantos los gremios, creo que son 94, se divide en dos, las 62 organizaciones peronistas y los 32 gremios democráticos, claramente planteado en el escenario, nosotros dos tercios sobre el resto de los gremios. Y la 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 62 hay que ver lo que nace como una organización de la resistencia, con un claro tinte peronista. Esto lo vamos a ver después que quedó, ya no se decía más 62 organizaciones, se decía la 62 y cada vez se fue diluyendo y perdiendo en el tiempo hasta llegó a estar, bueno, hacerle un homenaje, este junto con, juntarse con Macri para un homenaje a no sé qué, una decadencia absoluta. Pero la resistencia esto nace con una fuerza tremenda y esto genera genera documentos y planes y grandecitos de los documentos del peronismo que son Huerta Grande, La Falda, Tucumán, el pronunciamiento de la CGT de los argentinos, Raimundo Hongaro y todo ese movimiento. Acá va a venir un momento en que, bueno, no nos pueden con la violencia, no nos pueden con, de las mil artimañas que usan, vamos a ver si los podrimos desde adentro. Y viene lo que se llama el neo peronismo. Y ahí aparecen políticos, no militantes, políticos que ven la posibilidad de, este, el negocio de ir a elecciones o lo que fuere y se empieza a desdibujar. Y ahí Perón tiene una estrategia muy fuerte, muy fuerte. que de alguna manera en ese contexto está el primer retorno donde Perón de alguna manera, bueno, no está decidiendo él todo, ni está manejando todo y termina siendo un fracaso. Ese primer retorno que termina en Brasil. Bueno, y el neoperonismo, Perón lo enfrenta, manda a Isabel, viene Isabel, está acá en Rosaire, en el Luz y Fuerza y se enfrenta en una elección en Mendoza contra Corbalán Nanclares donde triunfa el peronismo leal y ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Acá Perón encuentra algo, algo que es, este, Él ve que no puede llegar al tramo final, bueno, ni con los gremios, con los dirigentes gremiales, que con la etapa de Honganía y con la, habiendo sido favorecidos entregándole las obras sociales, bueno, se le hacían muy difícil trabajar con los gremios. Los políticos, entre comillas, estaban todos en el neoperonismo o, este, no tenían peso específico propio. Las mujeres no estaban organizadas con la fuerza que él hubiera deseado, entonces, ahí él acude a la energía nueva que es la juventud. Entonces, promueve una reunión de la juventud y se reúne la juventud en el Uruguay, porque no puede reunirse en la Argentina por las persecuciones, en el Uruguay y ahí aparece la juventud como una energía enorme, enorme. Y ahora Perón es donde despliega su fuerza y va a la etapa final que es el retorno incondicional y, este, que es la etapa que relata el libro. Que es la etapa que de alguna manera yo personalmente, los de mi edad vivimos con más intensidad y veo algunos que no son, son más jóvenes que yo, pero no tanto, que han vivido esa etapa con mucho conocimiento. Lo interesante, maravilloso del libro, primero un libro extraordinario, muy bien escrito, Atrapa, y yo lo, está bien escrito, es un testigo, primera persona, está al lado de Perón muchas horas, hay diálogos extraordinarios, nos cuenta la subjetividad de Perón y un trato entre, como si fuera generacional, lo voy a decir, casi como familiar, como de un padre y un hijo, con la ternura que tiene el hijo con el padre y la ternura que tiene el padre con el hijo. Esto me llama la atención, este es un libro que muestra en algo tan importante, tan complicado, tan serio como es la política de ese nivel, esta ternura, esta ternura, a mí me parece maravilloso. Y la mirada de este juego, este diálogo que se produce de alguna manera, entre, de alguna manera, no era presencial, pero es una suerte de diálogo entre el guerrillero muerto, Fernando, el hombre, el chico este nuevo que viene de la juventud y que es un chico que viene de alguna manera, de lo que voy a decir, del nacionalismo católico y nada menos que con el conductor jefe del peronismo. Bueno, esto llama la atención y ahí vos ves la sinceridad que transmiten que uno lo puede corroborar porque de alguna manera en ese momento de la historia argentina los que lo vivimos éramos casi protagonistas muy cerca porque Perón te establecía un diálogo y una cercanía tan enorme de la lejanía que estaba en España con el militante que estaba en cualquier lugar de la Argentina era como que estaba Perón muy cerca. Bueno, esto es lo genial del libro que uno además puede decir, bueno, todo esto es cierto, lo vivimos y era así, es así. y contado con esta ternura bueno, a mí me fascina y lo felicito y ahora agregar los documentos que se emitieron o el conocimiento que hay sobre lo que pensaban el poder de Lanuce y los militares de ese momento que se oponían al peronismo fue maravilloso. Sobre esto hay un relato que no tiene tiene muy poco nivel porque es muy egoísta muy en primera persona que es el libro de Lanuce mi testimonio. Un libro que, bueno, seguramente muy poco habrán leído pero, bueno, él lo hace en primera persona y tiene la la este, la la desagradable poca sinceridad intelectual de que en ningún momento lo nombro Perón. Creo que en el libro que todo contra Perón lo nombra dos o tres veces y es de la resistencia el despliegue de fuerza el asalto final la llegada final contada a este nivel ahora voy a lo que dijo el autor en la obra dice nosotros tenemos la doctrina tenemos la fuerza de las tres banderas y tenemos la actualización doctrinaria pero nos enseñó la importancia siempre las tres banderas se van adecuando a los tiempos con cuestiones que son enclaves digamos estructurales o definitivos y otros que son más variables pero van adecuándose a la realidad pero la actualización doctrinaria debe ser y es parte esencial del peronismo Perón tiene su famosa actualización doctrinaria para la toma de poder realizada por el grupo Cine Liberación Solana Getino Getino y Gerardo Vallejo este que hicieron esa obra maravillosa donde sale Perón hablando y ellos hacen preguntas muy inteligentes y bueno una obra maravillosa actualización doctrinaria que está también en su mensaje de Perón a las Naciones Unidas reunidas creo que en Copenhague en los años 71 donde les habla del problema del mundo y del medio ambiente y que hay que defender el medio ambiente y Perón se había nutrido en Europa de lo que había pasado en con el río Danubio el río Danubio es el río más contaminado del mundo los europeos en el año 56 y 57 ya habían aparecido los primeros peces y había vuelto la vida al Danubio esto era asombroso como se perjudica el medio ambiente y como se puede trabajar a favor del medio ambiente y esta advertencia plantea el problema de la soja que en ese documento le dice soja Perón y se pronunciaba así en ese momento bueno y habla de toda esta problemática que era Perón permanente actualización doctrinaria y en su presencia en la CGT que habla ya de también no solo del medio ambiente sino del hambre los problemas que hoy tenemos el crecimiento demográfico y todos los problemas que son motivos es el tema esencial hoy saber que la actualización doctrinaria está nosotros como nos paramos que debemos compararnos bien y correctamente con el tema del medio ambiente perdón no solo del medio ambiente sino de la revolución científico-tecnológica del mundo digital del mundo de la robótica donde la Argentina ni siquiera lo tiene en la agenda ni siquiera lo tiene en la agenda temas que son muy muy serios bueno creo yo que cuando vemos las tres banderas debemos preguntarnos por qué si nosotros planteamos la independencia económica y hemos luchado siempre contra los ingleses la Bar & Brothers la deuda externa etcétera ¿por qué nosotros firmamos o alguien firmó y nosotros nos habíamos callado o pocos hablaron sobre el Pearl Brady ¿por qué nosotros no hablamos sobre la deuda externa la renegociación que bueno vamos a decir la baña pero pusimos el juegriza cedimos la soberanía nacional que nosotros somos nosotros o no somos nosotros y somos nosotros lo vamos a seguir haciendo o la deuda no es que es odiosa no sé qué libro estamos estudiando bueno o cómo vamos ahí el otro tema es por ejemplo Menem le ganó Alfonsín con el apoyo del pueblo peronista Alfonsín inventó los planes sociales plan alimentario nacional ¿se acuerdan? bueno nosotros levantamos la bandera que decíamos no hay que darle pescado sino que hay que enseñarle a pescar ahora nosotros tenemos los planes sociales y creemos que porque tenemos los planes sociales estamos bajando de Sierra Maestra ¿cómo es esto? ¿eso es justicia social? a mí me acuerdo de los libros me dicen que eso sería ayuda social que tiene un comienzo y un fin rápido porque buscamos la justicia social buscamos el trabajo digno el trabajo de calidad buscamos el pleno empleo buscamos incluir buscamos ser amigos hay una palabra nueva emprendedores nosotros lo vemos que los chicos los emprendedores no están con nosotros pero si nosotros los emprendedores es parte de nuestra doctrina de nuestros principios bienvenidos los emprendedores cuando Perón habla de trabajo el peronismo habla de trabajo no habla solo del trabajo formal de la CGT habla también del que tiene una verdulería y se levanta a las 4 de la mañana y duerme poquitas horas y al otro día está de nuevo y trabaja todo el día habla de toda persona que trabaje habla también del que el trabajador es el que ha perdido el trabajo hoy está de huelga o paro como se dice de paro perdón como está sin trabajo pero es un trabajador de todo esto nos despreocupamos nos despreocupamos después la soberanía política o la etapa continental y nosotros hemos quedado enamorados del Mercosur el Mercosur es la etapa continental nuestra un hermano guaraní vive en Misiones Formosa Argentina Uruguay Paraguay y Brasil y con el Mercosur y antes del Mercosur y mañana no tiene esperanza más que cada paso que da de pueblo en pueblo a visitar a su familia tiene que presentar el documento en el Mercosur ¿hay libre circulación de personas? no ¿hay libre circulación de bienes? no ¿hay libre circulación de servicios? no ¿y qué es el Mercosur? para las industrias automotrices ¿de quién son las industrias automotrices? de uno poco que encima no son nuestros entonces las tres banderas debemos vivirlas reivindicarlas y estamos de acuerdo y son nuestras tres banderas pero tenemos que mirar qué estamos haciendo qué estamos haciendo yo venía en un auto de la resistencia peronista venían hablando algunos y sale un gremialista muy fácil dice ¿ustedes están hablando cuando lleguen al gobierno qué van a hacer? y bueno bueno miren ahí está ladrando un perro veníamos en auto fíjense cómo va a ladrar el auto y empezó el perro efectivamente a ladrar el auto y hace aquí y se frenó el auto frenó y cuando llegó el perro se fue porque el perro cuando hagan la prueba te ladra el auto pero cuando pará se va entonces dije ven ese gremialista de la resistencia ven nosotros tenemos que ir al gobierno pero no seamos como el perro cuando llegamos no sabemos qué hacer o cometemos los mismos errores que venimos cometiendo cuando llegamos al gobierno si queremos ser el primer perón tenemos que liderar una revolución si queremos ser el perón del tercer perón tenemos que hablar de unidad nacional para tener esa enorme energía y poder hacerla desarrollar las tres banderas de una manera más distinta bueno y por supuesto la actualización doctrinaria aceptar los desafíos de los tiempos ahí estaríamos bien y ahora qué hay que hacer yo no estoy de acuerdo en algunas posiciones que hablan unidad unidad no 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 es concentración de fuerza concentración de fuerza disculpen no quiero nombrar a nadie voy a decir algún compañero que le hemos dado todos compañeras que le hemos dado todos de golpe vemos que está en el gobierno del frente y qué vamos a hacer fíjense con los compañeros empiezan y se fue vamos a buscarlo no saben cómo se llama una persona que se va a otro lado se llama tránsfoga así se llamaba y si el hombre además traiciona sus convicciones y nos traiciona de otra manera se llama traidor entonces no es yo lo voy a buscar ¿por qué no lo puedo ir a buscar? primero concentremos la fuerza porque la etapa es difícil ya lo planteó Quintela lo planteó y en esa etapa no se entra con gente que se te va para otro lado se viene para acá concentración de fuerza después viene el momento que se relata el libro del despliegue y de la aceptación y de los acuerdos pero ese es el momento final concentración de fuerza militancia militancia no hay momento de qué cargo quiero a dónde voy militancia cada uno debe militar o milita en la organización o milita en la prédica lenguaje viejo o le cuenta a la gente lo que es el peronismo y lo seduce o se trabaja para organizar el peronismo eso es la militancia no hay politiquería hay que ser diputado nada muchachos y la última es convicciones convicciones con convicciones las convicciones nuestras son tan lindas tan fuertes tan interesantes ¿para qué queremos llegar? ¿por qué estamos acá? ¿de dónde venimos? y las convicciones son el 17 de octubre la resistencia peronista si yo tuve que decir un creo diría creo en la resistencia peronista creo en la el 17 de octubre creo en Perón creo en la convicción genial de Perón creo en el amor inmenso de Perón y creo en las últimas palabras de Perón que denunció que adentro había mucho los aprovechado bueno guarda eh guarda convicciones militancia concentración de fuerza por una patria libre justa y soberana actualizada a los tiempos si bueno mira como peronólogos que son 17 tipos no tiene deuda en esa provincia no se quiere endeudar no tendrá independencia económica no tendrá no tendrá no tendrá no tendrá Gracias.